Ejercicio número 14 para las normales de Bolivia. En un número de 3 dígitos, el dígito de las centenas es el triple de las decenas, y el dígito de las decenas es la mitad del dígito de las unidades. Determine cuál es el valor de las unidades si la suma de los 3 dígitos es 12. Solución del problema. Nos hicimos un recuadrito donde estamos señalando lo que son las centenas, decenas y unidades. C de centenas, D de decenas y U de unidades. Lo que me indica el problema es lo siguiente. El dígito de las centenas es el triple de las decenas, es decir, centenas es 3 veces decenas. Y el dígito de las decenas es la mitad del dígito de las unidades. Como me dice que es la mitad, debo dividir entre 2 a las unidades. Ahora, determine cuál es el dígito de las unidades si la suma de los 3 dígitos es 12, es decir, C más D más U tiene que ser 12. C más D más U es igual a 12. Después de hacer eso, esta ecuación de acá lo vamos a dejar como está. El de aquí vamos a despejar. El 2 que está dividiendo la U pasa al otro lado, pero a multiplicar. Entonces, mandando a multiplicar, me va a quedar 2d es igual a U. ¿Ok? Estas dos ecuaciones las vamos a reemplazar en esta. En cuenta de C vamos a colocar 3d. 3d más D más U vale 2d. Entonces reemplazamos 2d igual a 12. Puedo notar que tengo la suma de términos semejantes. 3d más D más 2d es igual a 6d. Y esto es igual a 12. Cuando número y letra están juntos, se sobreentiende que es multiplicación. Lo contrario de multiplicar es dividir. Entonces, 12 dividido entre 6. 12 entre 6 me va a dar un resultado de 2. Entonces, la cifra de las decenas es 2. El enunciado a mí me indica que determine el dígito de las unidades. Por lo tanto, lo voy a reemplazar en esta ecuación. Las unidades es igual a 2d. U, 2, d vale 2. Aquí está, d vale 2. Entonces, U, 2 por 2, 4. Entonces, las unidades vale 4. Mi respuesta sería el inciso C.